¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de este antiguo helada porque una persona convierte su antiguo coche helada en un vehículo que lanza llamas a varios metros. Y bueno, como sabemos, un mecánico de Rusia, bueno, de donde proviene precisamente la marca helada, instaló en un ejemplar de la marca rusa de 1970 un kit que permite lanzar llamas desde los faros del vehículo con un alcance de varios metros de distancia. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, bueno, hace algunos años en pleno auge del tuning, por ejemplo, en España se podían ver modificaciones y preparaciones de automóviles más o menos curiosas. Uno de los gadgets que resultaba más llamativo era un kit que permitía lanzar por el tubo de escape del vehículo pequeñas llamas, una fricada que causaba sensación. Sin embargo, esto que llega precisamente desde Rusia rompe todos los esquemas. El protagonista es un mecánico automotriz que decidió modificar un viejo coche helada y lo convirtió en algo parecido a un dragón con ruedas que es capaz de lanzar llamaradas mediante sus faros. El resultado, como se aprecia en el video que está junto a esta información, resulta completamente espectacular. Como sabemos, este joven mecánico, el nombre de este joven mecánico es Bajan Mikajelian y reside precisamente en la ciudad al norte de Rusia, en Krasnovar. Ahí en su taller mecánico modificó un Betusto Lada Siguli. Bueno, este mismo modelo también apareció acá en Chile. Eso sí, no me acuerdo qué nombre tenía. Del año 1970, uno de los populares automóviles soviéticos de dicha década. Bueno, Mikajelian publicó en su cuenta personal de Instagram un video donde desde distintas perspectivas se muestra el resultado de su preparación. A este vehículo le faltan solamente los faros de los extremos de la parte frontal, que es precisamente desde donde salen las llamas de este auto. Bueno, este vehículo es apodado Dragón y su debut se va a producir a mediados del actual mes de agosto en un evento que tendrá lugar en la mencionada ciudad y donde este mecánico, que ya se hizo bastante popular con su publicación en su cuenta personal de Instagram, mostrará de lo que escapa su dragón con ruedas. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.